Racheando el sol Racheando por ti Esa pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Racheando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Racheando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo, me duele tanto Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Racheando el sol Más ya no aguanto, me duele tanto estar así Más ya no aguanto, me duele tanto estar así Racheando el sol Desesperación Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Racheando por ti Racheando Racheando ¡Suscríbete al canal!